...planteadas por la central obrera. La voladura de los techos de más de un centenar de casas, la caída de postes de electricidad y de cientos de árboles provocó el temporal que asoló la localidad de La Emilia en Santa Fe con ráfagas de más de 180 kilómetros por hora. Desapareció el peligro de inundaciones por sudestada en el Delta y en La Boca. Esta mañana se habían producido algunos anegamientos en ese barrio metropolitano contigo al Riachuelo y en algunas islas del Tigre. El ministro del Interior, José Luis Manzano, que asistió al cepelio del cabo segundo coronel, ultimado ayer al tirotearse con dos delincuentes, dijo que hay que reformar el código penal y buscar una legislación más enérgica como freno al accionar de la delincuencia. Por su parte, el jefe de la Policía Federal, Jorge Pácero, reveló que en lo que va del año, la institución perdió nueve hombres que se han dejado en un corte de la la delincuente. El intercambio penal con los delincuentes, El duende del puisquente el enemigo de la delincuente, el delincuente o elincuente de la delincuentes, El primer primer早o fue en el siguiente punto de la delincuente, sólo en la delincuente o elincuente de la delincuente. Gracias.